Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Decíamos al momento de irnos a la pausa que estaba con nosotros el Padre Ramón Alejo, Padre Moncho, un gran amigo, un gran hermano de muchos años. Y bueno, para nosotros es un gran placer tenerte aquí, Moncho. Vestido de liceita. Yo pienso que es como medio abusivo, ¿verdad? No. Al lado de un aguilucho. Saludamos primero a nuestro pueblo y decirle que a mal tiempo es buena cara. Así es. Y luego lo que te dije, el liceo no perdió, fue que ganaron los todos. No, no, no. Con los seres, ellos como que vinimos con venados. Magnífico. Está bueno. Señores. Por cierto, que la comentó para la Recoló Francia. Mira, un hombre con la experiencia tuya, con el background de tantos años, luchando, bregando, trabajando de cerca con la gente, ¿cómo tú valoras lo que pasó ayer? Bueno, es parte del procreo dominicano, desgraciadamente tenemos que admitirlo, porque nuestra sociedad no está dirigida por políticos, sino por comerciantes del mundo social. Juan Pablo Arte decía que la política, después de la filosofía, es lo más bello, porque es el arte de conducir, de llevar, de dirigir y de organizar una sociedad. Pero tenemos que admitir que en Dominicana eso no se da. La política es el arte, primero, de limpiarte, y me sale una cosa que no lo puedo generar de aquí, lo que me sale, lo que tengo pensado, pero la política es de limpiarte, de hacerte rico, de usar al pueblo. Entonces, aquí tenemos, eso es lo que está pasando en el país, y tenemos que luchar contra eso. Ayer decía yo en la misa, y antes de ayer, que el pueblo tenía la libertad de decidir, porque teníamos una lectura muy interesante, ante ti pongo vida y muerte, fuego y agua, elige lo que tú quieras, eres tú que va a elegir. Dice yo, es el pueblo que tiene que elegir lo que conviene. Entonces, en el pueblo y en nosotros está la oportunidad, le decía yo, de lograrnos o de malograrnos, pero también nosotros, ¿qué queremos como pueblo? ¿Lograrnos o malograrnos? Entonces, el pueblo sencillo, algún día tiene que imponerse a una élite perversa que hasta ahora ha sido dañina. Y no es que yo quiera señalar a nadie, son los ellos que lo dan. Tenemos una élite que dirige, que es maligna, que es perversa, que solo piensa en ellos. Entonces, hace falta que algún día el pueblo sea capaz de empoderarse, sea capaz de crecer políticamente, que es uno de los problemas que hay en este país. Nuestro pueblo políticamente es analfabeto. Así es. Padre, con relación a lo que se estaba dando ayer, incluso ya lo ha manifestado Franklin Romero acá, de que una gran cantidad de los electores se aglomeran en los centros electorales esperando a que le den dinero para votar. Y se le acercan, eso lo vi yo, se le acercan a un candidato pidiéndole lo de ellos y cuando llegue el otro candidato se le acercan a ese y es como si fueran prostitutas en los colegios electorales. ¿Su opinión sobre eso? Porque ellos son prostitutos. Entonces, si la parte de arriba es prostituto, ¿cómo lo hacen lo de abajo? ¿Qué es un diputado? ¿Qué es un senador aquí? Alguien que se vende, a lo mejor pues todo. Ah, bueno, ellos se venden por millones y el pueblo sencillo se vende por ciento porque no tiene otra oportunidad. Entonces, ¿tú quieres pedirle a un diputado, a un senador, a un líder político que entra con una mano atrás y otra adelante y en cuatro años se hace millonario? Y es lo que tenemos aquí. Entonces, pedirle al pueblo sencillo que no. Ah, pero que usted está enseñando a eso. Lo han educado. Hacía una interrogante ahí. Un diputado que gasta y lo dicen 50 millones y más para ganar una diputación. Cuando se van a ganar menos de 10. Entonces, ¿qué es lo que son? Otro Juan Pablo Duarte. Déjate de eso. ¿No pasó? Fue Duarte, Rosa, vende todo lo que tiene. Y entrégalo para la liberación, para la causa. Pero no. Un diputado que gasta 50 millones de pesos para llegar a esa posición, obvíate que 200 va a sacar. Ah, entonces le van a pedir al pueblo sencillo que no coja 500 pesos, que no coja 1.000 pesos. Oiga. Padre. Usted, suponemos que ha estado al tanto de todo lo que ha acontecido desde el 6 de octubre con la Junta, las primarias y todo lo de ahora que ya sabemos. ¿Cuál es su parecer sobre estos procesos? ¿Qué usted entiende que ha pasado desde la Junta? Mira, hace como tres meses. Yo uso estos relojitos así sencillos que me encantan. Cuando me acaba la batería, voy y se la cambio. Y yo, pero un día voy a cambiar la batería donde uno de los chinos y me dice, padre, la Junta se destempló y entonces no hay manera de que no pase el agua. Ok. Wow. No canalizaba. Y no hay manera de que no le pase el agua. No había forma de que parara esa agua. Sí. Si va a botar. La Junta aquí toda la vida han sido juntas destempladas porque no responden al interés del pueblo, sino que responden al interés de quienes lo ponen ahí, de quienes dirigen. Y hay mucha manera incluso de presionarlos. Recuerden una vez, unas elecciones aquí, que un presidente de la Junta estaba medio tratando de ser honesto y le agarraron el hijo con un paquete de droga, supuestamente de droga. ¿Y qué pasó al otro día? Sí, sí, ese fue. Al otro día, el hombre. Como se llamaba. Claro, porque mire por donde atacaron y no tiene que ser verdaderamente eso, pero, oye, cualquier papá, se ven ese, no todos son como Carlos Manuel de Césped en Cuba, que cuando le agarraron el hijo preso, él luchando por la liberación de los esclavos en Cuba, le mandaron a decir, tenemos a su hijo preso. Si usted no le pone esa posición, vamos a eliminar a su hijo. Y él le contestó, mi hijo, ¿quién es mi hijo? Mi hijo son todos los cubanos. Van a matar a uno de los hijos míos, pero no a mi hijo. Pero eso no es, no es fácil eso. Hay que ser demasiado hombre, hay que tener demasiada agalla y una fuerza muy espiritual para usted no caer cuando usted ve que a sus familias la están amenazando y llevándola a ese estado. La Junta siempre ha sido eso aquí, es una manipulación. Ahora, tienen que aparecer hombres y mujeres que, como dice una canción por ahí, creo que de Silvio Rodríguez, dice que no se presta, que hay tonto, es el peón, que se presta para ser partícipe del veneno. Y yo no quiero ser parte de eso, no quiero bailar en esa fiesta. Hoy necesitamos hombres y mujeres que no se presten a ser, a llevar ese veneno, ese veneno de la utilización, de la falta de ética, de la inmoralidad, de la perversidad. Entonces, ¿cómo tendremos una Junta? Bueno, no me pregunte por favor, Carolina, que la verdad que no tengo la respuesta a eso. Sí. Porque está difícil. Sí, padre, pero entonces viene la pregunta obligada a propósito de lo que usted acaba de plantear. ¿Quiénes pudieran entonces conformar una Junta Central Electoral que no esté, si se quiere... O cómo. Exacto, o sea, ¿cómo hacerlo sin que esté vinculado? Porque ya vimos que el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, está militando en un partido político, de hecho era peledeísta cuando estaba dirigiendo la Junta. Lo que, si se quiere, aunque no haya cometido ningún hecho probado, pero como que llama suspicacia esta situación. Aquí se vieron unas elecciones, la estrella fue que la dirigió, que nadie pudo opinar nada y que fueron unas elecciones realmente, que no hubo quien pataleara, porque fue respuesta. Yo creo que... ¿Cuál fue eso? Dios mío, ¿cuáles elecciones? Creo que uno de Santiago, estrella de la estrella. Sí, sí, estrella, estrella, salada, salada, unas elecciones que nadie pudo. No, y las elecciones que también presidió este señor de aquí, este apellido Liz, cuando ganó Balaguer en 1966. O sea, que han habido elecciones aquí, porque no es verdad que aquí todo está... Ángel María Litz. Ángel María Litz. No, no, no. En aquel entorno. No, era el proceso de la dictadura a la democracia. Sí, exacto. Y había pasado ya el derrocamiento de Juan Bosch. Pero no es verdad que aquí todo está perdido, es que aquí todo está... No, no, no. No es verdad y... No, no, no. Aquí hay hombres y mujeres que realmente de confianza, pero se necesita... Descubrirlo, buscarlo, están ahí y abrirle espacio. El caso es que no se les quiere abrir espacio. Ahora, hay un pueblo que tiene que presionar para que a esos hombres y mujeres que lo hay, lo hay, empantalonado. Lo ha habido siempre y lo hay ahora, yo creo eso. Mira, la iglesia en un momento, en la figura del cardenal, emitió un juicio de valor de que estaríamos encaminados a una dictadura que posteriormente creo que el presidente visitó de forma inesperada en una reunión que había en Santo Domingo por los obispos. Con el perdón, Francis. César Estrella Sala, la presidenta de la Junta entre 1994 y 1997. Tremendas elecciones. Hay un nuevo quien pudiera patalear y se empantaló. No, dijo, no, aquí la cosa que van a ser, ¿cómo van? Correcto. Así es. Entonces, he visto que a partir de, a raíz de ese momento, ha sido recurrente en otras voces y líderes nacionales de que este gobierno se maneja propenso a garantizar, a tener un poder tan concentrado. Absoluto. Absoluto. Que Carolina llegó a decir que es un tren uno, que ya no hay separación de poderes, sino que los tres están comandados por uno. Entonces, persiste esta situación y ahora con estos eventos, desde la visión de la iglesia, me refiero, porque ya los obispos hablaron. Sí. Mira, es que aquí, yo digo, si no hay dictadura, por ejemplo, hay dictadura blanda. Pero hay dictadura. Hay dictadura. Sí. Que es el problema. Sí. ¿Cómo enfrentar eso? La iglesia, y cuando digo la iglesia, no me refiero a los obispos, porque la iglesia no son los obispos. Ya. Los obispos es una parte que, con una misión, y yo, como tengo otra, y ustedes, la iglesia es el conjunto del pueblo. Cuando habla de la iglesia, es el pensar de un pueblo, el sentir de un pueblo. Pero aquí sí está claro que aquí, todo el que ha subido hasta ahora aquí, quiere llevar una dicta blanda o dictadura o lo que sea, pero dictar él. Poderes. Aquí no hay poderes. ¿Quién decide quién va a ser el presidente del Senado? ¿Quién decide quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados? No lo decide el Congreso, se lo manda el partido, dirigido por una cúpula. Entonces, quiere decir que los que están ahí, soñame con corbata y batata, no sé con qué. Excelente, padre. No voy a decir con qué la batata o qué no. Entonces, no tienen ni siquiera capacidad para elegir ellos quién va a conducir. Entonces, ¿qué poderes podemos hablar? Y así en todos los supuestos poderes. No son poderes porque no tienen realmente la galla, la valentía de tomar posición. Oye, ahora tú ves, por ejemplo, ahora mismo. De sobreponerse. De sobreponerse. Entonces, tú te imaginas ahora, para estas elecciones, uno dice que fiscal electoral. ¿Qué es eso? Ya salió en defensa Jan Alay de sus fiscales que hicieron un buen trabajo. Oye, pero sin embargo, dice Participación Ciudadana que el 72% de las llamadas que hicieron la respondía una secretaria o un militar. Fue en respuesta a lo de Participación Ciudadana que Jan Alay inmediatamente sale en defensa de esos fiscales. Oye, entonces, eso es, aquí lo que hay es sencillamente, por ahora un desastre, pero eso no podemos tampoco creer, tenemos que lograrnos, no podemos malograrnos. No, claro. Mira, excelente, excelente. Bueno, señores, ustedes escucharon las palabras del Padre Moncho Ramón Alejo, un amigo de muchos años, con quien hemos compartido momentos muy agradables, sobre todo cuando estamos en un ambiente, ¿verdad?, distendido. Sí, caramba, que también hay que buscarlo. Pero claro que sí. Bueno, gracias. Gracias, Moncho, por acompañarnos. De mañana.